El día de domingo por la tarde maestros comenzaron a desalojar el plantón que mantenía enfrente a las instalaciones del Palacio de Gobierno, esto después de una muy larga negociación con el gobierno del estado en Guerrero, en donde al final los maestros hicieron lo que quisieron. El dirigente de la CETEC, Gonzalo Juárez Ocampo, afirmó que el paro magisterial aún continúa hasta que no se han aprobado los cambios a la reforma educativa, mismos que serán planteados al Congreso del Estado y esperará la aprobación del decreto que forman a la Ley Estatal de Educación en los próximos días. Efectivamente, como ustedes pueden ver, hemos llegado a acuerdos satisfactorios con el gobierno del estado. Yo quiero precisar que no solamente la CETEC, aquí estamos, sí, efectivamente, la CETEC, pero están también los compañeros normalistas, está el compañero representante del SUSPEC, está el compañero representante de las bases institucionales que hoy se les dicen los rebeldes del CENTE, estamos en este movimiento todos juntos y todos juntos logramos estos acuerdos con el gobierno del estado. Dio a conocer que desalojará los edificios que mantenían tomados y presumió que el gobierno del estado les pagará dos quincenas que se les habían retenido, sin embargo, dijo que los maestros que están concentrados en Chilpancingo continuarán ahí hasta que los diputados aprueben los cambios a la ley propuesta por la CETEC. Finalmente, después de muchas presiones y de intensas horas de negociación, los maestros de la CETEC y el gobierno de Guerrero llegaron a un acuerdo para terminar con el paro de labores que mantenía a los trabajadores de la educación desde el 25 de febrero y la entrega de edificios del gobierno que habían sido tomados. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros, Nuestra Visión.